Bienvenidos a este espacio católico, este video es dedicado al vicario apostólico Monseñor Tug, doctor en teología, filosofía y derecho canónico, defensor de la Santa Iglesia Católica y salvador de la cristiandad. Es momento de reconocer el esfuerzo y el martirio de Monseñor Tug, un verdadero obispo católico. Si su santa memoria se ha mantenido oculta, es por su gran humildad. Pero hoy me determino a darla a conocer, puesto que gracias a él tenemos la continuidad de los sagrados sacramentos y la sucesión apostólica legítima. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir que Monseñor Marcel Lefebvre salvó la tradición? Quien dice esto es porque no conoce a los obispos que realmente se opusieron al modernismo y no a medias. Pero antes de que quieran venir a ceremoniarme sus fanáticos, confieso que en su tiempo pertenecía a la fraternidad, es decir, conozco la trayectoria y doctrina de su obispo. Un sacerdote contemporáneo del obispo escribe que pusieron sus esperanzas en él, porque vieron en él a un verdadero obispo católico, a un defensor de la fe. Pero hemos sido engañados. Afirma, Lefebvre ha sido afectado. Nos hemos sentido traicionados, viéndolo hacer tratos con el Vaticano, desde donde han venido todos los golpes contra nuestra santa religión. Si bien el hombre falla, Dios no puede hacerlo, tampoco puede abandonar su iglesia. Así escribió el sacerdote Moisés Carmona y Rivera, que más tarde se reúne con Monseñor Tug y es consagrado obispo. Mientras Lefebvre traicionaba a la iglesia en Roma, había en México un auténtico jesuita, el último que adelantándose a su tiempo, declara la sede vacante. Es un orgullo que un mexicano, sangre de mi sangre, haya escrito, libros de la más alta doctrina, en la cual descansa, la sagrada teología sede vacante. Debido a su fidelidad y amor por la iglesia, es excomulgado de la secta del Vaticano. Una vez entendido, Monseñor Tug, en el asunto de la iglesia, le pone solución al asunto, ordenando y consagrando obispos en México y en el extranjero. Él no era de esos que le dan largas al asunto, él le pone solución al problema. Monseñor Tug tenía el poder de consagrar obispos, sin mandato romano, sin bula papal, que a diferencia de Monseñor Marcel Lefebvre, tenía que pedirle permiso a Roma. Monseñor Tug, por decirlo así, tenía el poder del Papa, para consagrar obispos, según la necesidad de la iglesia, pues tenía un permiso especial, concedido por su santidad Pío XI, con todos los poderes necesarios para desempeñar su cargo apostólico. Pero tal parece que a los herejes se les salieron las cosas de control, pues no esperaban que nadie consagrara obispos sin mandato romano, pues el propósito desde 1969 era acabar con la sucesión apostólica. Y viene Monseñor Tug a consagrar obispos, echando a perder sus planes. Rendido Marcel Lefebvre, Monseñor Tug hace formalmente una declaración sede vacante, morirá siendo católico. Ahora hablemos de su hermano, de nombre Juan Bautista, un héroe nacional, presidente de su nación, que fue derrocado y masacrado con toda su familia, por ser católico, anticomunista. Y si Monseñor Tug se salvó de esta masacre, es porque había sido llamado a Roma. Ya vemos cómo la Divina Providencia lo había reservado para una gran misión. Inicia entonces radicalmente la persecución contra su santa persona, hasta que por fin es capturado por agentes del Vaticano. ¿Cuánto le debemos a este santo obispo? Que seguramente murió mártir, asesinado por defender la verdad. Gracias a Monseñor Tug, tenemos la santa misa tridentina. Gracias a Monseñor Tug, tenemos la sucesión apostólica legítima, asegurada, asegurada, sin mancha, que a diferencia de Monseñor Marcel Lefebvre, había sido ordenado y consagrado por Liena, el gran maestre de la logia amazónica. Esto no se lo dijeron en la fraternidad, ¿verdad que no? Y si le seguimos buscando, encontraremos que está siendo financiada por rabinos e infiltrada por marranos, que aparentan ser católicos, pero que siguen siendo herejes. Nosotros, los verdaderos católicos, tenemos principios y el primero es no tener trato con los herejes. El celo apostólico que nos caracteriza, algunos lo interpretan como odio. En efecto, odiamos la herejía. No queremos tener nada en común con los herejes, porque no entienden ni escuchan la doctrina católica. En fin, hago este video para poner alerta a nuestra santa iglesia, que si aún continúa existiendo la fraternidad, es debido a la ignorancia de las personas, que no los deja ver más allá del trabajo a medias de su obispo. Nuestra sagrada teología descansa en estos pilares y está divinamente constituida y abrazada por los más eminentes teólogos, doctores en Sagrada Escritura, derecho canónico, lo cual la esclarece. Gloria eterna a nuestros mártires, que permanecieron fieles y firmes hasta el final. Por último, todos le conocen por su apellido, pero su nombre fue Pedro. Pedro, como nuestro primer papa. Nuevamente, Dios se vale de Pedro para apacentar su rebaño, salvar la iglesia y dejar una sucesión apostólica legítima. ¡Que viva María Santísima! ¡Que viva Cristo Rey! Música Música Gracias por ver el video.